Inés Gómez Mon espera que termine el sexenio para regresar por todo lo alto. Para octubre próximo, con el cierre del presente sexenio, se rumorea que la conductora Inés Gómez Mon planea hacer su reaparición victoriosa y libre de persecución, a pesar de las acusaciones que pesan contra ella sobre la malversación de 3 mil millones de pesos y evasión fiscal. Desde 2021, Inés y su esposo están prófugos, aparentemente nadie ha podido localizarlos, sin embargo, allegados a la exconductora de Ventaneando y hoy, sugieren que su situación cambiará con la conclusión del actual sexenio presidencial, entonces se anticipa que retome su vida de ostentación y lujo imposibles de justificar con su salario. Proveniente de una influyente familia de políticos y abogados, Inés Gómez Mon lleva dos años y cuatro meses sin ser localizada por las autoridades. Sus abogados y familiares, destacando a un tío que fue secretario de Hacienda, han ido disminuyendo las acusaciones y negociando el pago de impuestos. La familia de Gómez Mon afirma que el gobierno actual ya está limpiando todo antes de su salida. Se menciona que podría pasar lo mismo que el caso de Juan Collado, abogado y esposo de la actriz Yadira Carrillo, quien fue exonerado de cargos graves, insinuando que pronto será el turno de Inés, cercana a Galilea Montijo. Inés y su esposo, Víctor Manuel Álvarez, obtuvieron contratos millonarios de la Secretaría de Gobernación bajo la gestión de PRIista del sexenio pasado, lo cual aparentemente explica sus residencias en Estados Unidos y México, valoradas en cerca de 300 mil millones de pesos. Este trasfondo también podría explicar los lujosos regalos de Inés, como el bolso de más de 4 millones de pesos para su comadre y socia Galilea Montijo. Inés alegó que las acusaciones se debían a un conflicto personal entre su esposo y un alto funcionario de la Fiscalía y que todo se trataba de una venganza personal. Inés afirmó que había negociado su deuda fiscal y realizado el pago antes de que el nuevo gobierno entrara en funciones. Sin embargo, el acuerdo fue desconocido por el gobierno actual, dado el significativo monto perdonado a la familia. Durante más de dos años en fuga, los siete hijos del matrimonio no han asistido a la escuela, viviendo en constante movimiento. Inés, que tiene hijos de un matrimonio anterior, incluso fue acusada por su ex marido Javier Díaz de llevarse a sus hijos en común sin consentimiento alguno y hasta la fecha no los han visto en por lo menos cuatro años. Se ha denunciado que el matrimonio Álvarez Gómez gozó de privilegios indebidos, obteniendo información privilegiada sobre licitaciones gubernamentales para presentar las ofertas más competitivas, que luego inflaban para maximizar sus ganancias. Además, se les acusa de crear empresas fantasma, incluyendo una a nombre de Inés. A pesar de las evidencias de privilegios indebidos, Inés se presenta como víctima del gobierno actual y espera que con el fin de este sexenio también concluyan sus problemas. Al menos, según sus cálculos, puede negociar algún pago para así poder regresar por la puerta grande a la farándula. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.